Muy buenas a todos gente, ¿cómo estáis? Bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidos a otro capítulo más de Let's Play de Assassin's Creed Syndicate Como siempre, robaros unos instantes para daros las gracias por estar ahí y por el apoyo que día a día recibe el canal Y por supuesto, un servidor, ¿verdad? Muchísimas, muchísimas gracias a todos Continuamos la historia de los hermanos Fry, en esta ocasión Ibi, Ibi Fry Y estamos en la secuencia 5, la señorita de la lámpara, misión principal Nivel sugerido 5, un nivel que vamos, superamos ampliamente, antes de eso, alguna cosita que llevarse aquí Bien, este es el último, el último de los Kukri, es impresionante Pero obviamente necesitamos un nivel 10, un nivel que de momento no tenemos Tenemos 3 puntos, 3 puntos que vamos a gastarnos en no, porque aquí ya necesitamos 4 4 y 6, necesitamos 10, necesitamos 7 todavía, ¿vale? Pues lo dicho Vamos a hacer esta misión principal, la señorita de la lámpara Ibi visita Lambeth después de que Jacob asesine al Dr. Eliotson Vamos a, ya sabéis, ese hospital Tétrico, por cierto Que, como bien dice el encabezado, pues ya habíamos visitado con la buena de Jacob Ibi Fry, qué grata sorpresa Hola Clara, vengo a ver cómo va todo por Lambeth desde el cierre del manicomio ¿Qué te trae por aquí? Los niños a mi cargo están enfermando Nuestros bálsamos no les hacen nada, he venido a... ¿Seguro que te encuentras bien? Cómo no, señorita ¡Clara! ¿Hay algún doctor aquí? Tráigala dentro Un desmayo espontáneo Sí, ha dicho que el bálsamo no curaba a los niños Desde luego que no Tras el asesinato de Eliotson, circulan bálsamos falsos por todo el distrito Necesita atención Pero sin medicación, tanto ella como los demás, empeorarán ¿Qué necesita? Suministros Muchos Y fármacos Suelen robar los componentes menos comunes para subastarlos Me encantaría ayudar Esta es la lista Señorita... Fry Fry Ibi Fry Florence Nightingale Un placer Florence Nightingale El tiempo apremia Bueno, pues nada Hay que conseguir diferentes... Diferentes... Vale, sí, 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 sí Vámonos Vámonos, 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 vámonos Necesitamos diferentes ingredientes para hacer, al parecer, ese tipo de medicina Para cuidar a la pequeña... Clara Madre tío, no había una manera más complicada de salir No, ¿pa' qué, no? ¿Pa' qué me llevas aquí? Si no quiero ir ahí Quiero ir ahí ¿Por qué estaba marcada por defecto esa tienda? Vale, aquí está el vendedor ambulante 300 metros tampoco es una distancia, digamos Muy problemática Si hay... Esa cuenta atrás El que no va a ser solo ahí Obviamente vamos a tener que recorrer parte de la ciudad Darle caña al caballo Merece la pena Quiero decir, es por una buena... ¡Uh! ¡Uh! ¡Abajo, abajo, abajo, abajo! Vamos, 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 vamos Vale ¿Dónde está? Ahí está Vale Hola, ¿no me permite robar o qué? ¿Por qué no me permite robarle? ¿Por qué no me permite robarle? Bueno Pues nada Venga, ya está Vamos a dejarnos la historia Y le robamos directamente Vale Pues ya está Tanta historia y tanta pijada, macho Intentando robarle y no hay manera Vale Eh... Buen hombre, necesito su carro Lo siento mucho De verdad que lo siento No era mi intención Pero... Está en el momento indicado Vale Vamos a ir ahí Mmm... Vale, por aquí Vamos Vamos, bonito Este va más rápido Este va bastante más rápido Vale, vale Lo entiendo O sea que a Clara Le quedan siete minutos de vida Bueno, este momento Cinco cincuenta Malos tiempos, eh Para los pobres Como siempre Los pobres nunca tuvieron buenos Buenos tiempos Querido amigo Vale 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 Aquí abajo Vale Vamos Uf Deja Bien Mira No tengo tiempo No tengo tiempo para vosotros En serio, de verdad No tengo tiempo No tengo tiempo para vosotros Vale Por favor No sé cómo agradecérselo El suministro es para la señorita Nightingale Vengo a recogerlos Ya están todos en el carro Lléveselos, por favor ¡Arre! ¿Se refiere a ese? Sí Qué bien Por supuesto Tenga cuidado, por favor Algunos objetos son frágiles The fuck Intercepto el carro Qué carro Este carro Tranquilo Pero si este no se mueve El pringado Por nada Adiós, colega No se vio a mover Tío Curioso Muy curioso Vámonos 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 Bien Llegamos nuestra Sí, pero no tenemos casi balas Bien Grande, grande, grande Grande Dios ¿Cómo se mueve esto, tío? Vaya si llego Clara Tranquila Cielo Tranquila Tranquila Estoy aquí Aquí está todo Necesario Bien Vamos a dejar el carro A la puerta Aquí está Genial Tranquila Tranquila Señorita Matingel Todo lo que necesita Está en el carro Aquí está Justo a tiempo Debo decir Espero que haya traído La medicación que le pedí ¿Cómo está? Ah Se recuperó Papiro, dale Los niños Gracias a usted Distribuiremos medicamentos De verdad Pero esto no arregla El problema Pediré que se redacte Una normativa al respecto Lambert le debe mucho Cambiar las cosas lleva tiempo Pero no pienso rendirme Señorita Frank Bien dicho Vale No mates al vendedor ambulante No me dejó otra opción De verdad No me dejó otra opción Estaba poniéndome muy nervioso Intercepto al carro En el vendedor boticario En menos de un minuto 500 Puntos de experiencia 330 Eficacia medicinas 2 Vale Pues ahora Nuestras medicinas Al parecer Exacto Pues nos dan Vamos a ir a creación Mejoramos Aumenta más la efectividad De tus medicinas Exacto Nos da más efectividad Elixir cuervo Bien Genial Vale Vamos a Y lo más importante Los niños Ya van a tener esas medicinas Y conseguimos salvar A Clara Vale Noticias de última hora O tenemos aquí Al bueno de Jacob Vamos a ir Vamos a hacer Un viaje rápido Y vamos a coger A Jacob Para hacer esa Misión Que al parecer Nos da un nuevo bastón Y mirad Y mirad que bonito Queda el nuevo vestido Que conseguimos En el anterior capítulo Y encima Con esa capa Que es la capa De nivel 9 Y el color Le queda genial La verdad Los diseños Están muy muy chulos Mirad que reloj Que botones Esos cinturones Esos cinturones de cuero Esas cinchas En la pierna Tiene un puntillo Tiene un puntillo Muy este Steampunk Que le queda Muy muy guay Yo sinceramente Antes de comenzar el juego Pensé que iba a ser Un poco más acentuado El tema del Steampunk Pensé que iba a tener Un poco Que iba a ser Un poco más profundo El puntillo De Steampunk Pero al final No Digamos que es bastante Realista Entre comillas Entre comillas Por supuesto Bueno pues vamos a Vamos a cambiar Bueno ahora no me deja Con Jacob Pues entonces nada Vamos a Marcar Bueno tenemos aquí Bueno podemos hacer luego Si Luego podemos hacer Una de Marks Que tiene la zona Completamente Vamos Tomada eh Solo hacemos misiones Para él Mira aquí está Un robo del tren Bueno de momento Vamos a pasar De robos del tren Esa ya me dedicaré Yo a hacerlo Por supuesto Vale Pues tenemos Tenemos que ir Hacia Allí ¿Se mueve? Si Se mueve Supongo que Obviamente Recordáis que Estamos haciendo Las misiones Del Omnibus Recordáis De Aquella señora Que nos A la que ayudábamos A A defender Su empresa De Omnibus Autobuses De Starric Vale Cuatro puntos Conductor Dos Los carrojes Conducidos Por ti Aceleran Bastante más rápido Bien Bueno Y ahora vamos Hacia Y ahora vamos Hacia Allí Está Ahí Arriba 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 Gracias Vale Se mueve Hacia Dónde Allí Está En movimiento Vale Se acerca Se aleja Pensé que iba a tirar aquí a la izquierda Pero no Sigue por allí Vale No sé por qué no se cogió No me digáis por qué Vale Pues vamos a ir a pata Porque parece que nos vamos a interceptar Está dirigiéndose hacia allí Por esta carretera Le cogemos Sí, sí Le cogemos a pata Vale Saqué el carro Qué buen movimiento Supongo que será La damisela La dama De la empresa De omnibus Que recordáis Que iba en carro La vimos alejarse Cuando la conocimos Al final de la misión Que por cierto Dejó a Jacob Muy tocado La impresionó Mucho La señora A ver No, tengo curiosidad Tío Nos acercamos Vale Lo jugamos Parece que interceptamos el carro El viejo Ben Cierto Señor Fry Le dije que pidiera una cita No trabajo con citas Tiene suerte De caerme bien ¿Motores de combustión interna? Cuatro palabras Que equivalen A una gran suma De dinero Milner espera Que se los entregue Por tren Si logra interceptarlos Y traérmelos Lo haremos sufrir Para eso Necesitaría Un segundo tren Y sé Quién puede ayudarme Hay trato Señor Fry Hay trato Tienes suerte De caerme bien Señorita Attaway Mola mucho El rollete Que se traen estos dos Mola mucho Tío Sí señor Winert Ned Winert ¿Recordáis? Ned Te conocemos bien La conocemos bien Vale Estamos a Me da casi más la chapa Cobar un carro Que otra cosa De verdad Vale Aquí Eso sí Podemos Rellenamos Rellenamos 600 libras Se nota muchísimo La mejora Mejora del mercado negro Vale Estamos a 100 metros Se mueve también Sí También se mueve Vale Aquí parece que tenemos Uno de Uy perdona Señora Niña No sé Lo lamento 50 metros Está parada Vale Es un Convoy ¿Qué demonios Es esto? Vale Liberar Buena chica El capitán Lleva tiempo Al paso Contame contigo Te irás poniendo ¿Qué colegas? ¿Visteis esto? ¿Visteis esto? Mira 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 Que se va 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 El caballo Solo Tío Párate Bonito Párate Que se va El caballo Solo Vamos a tirar Aquí esto Vale 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 Nada Pues entonces Hay que robar El licho No, yo pensaba Que podíamos abrirlo Bonito 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 No, no No te huyas No huyas Buah Tío Buah Vale Que para Que se paran 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 No, no No, me cago No, me cago No, me cago en todo Tío Que se va Vamos 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 Abajo Vamos Madre Que guerra Nos está dando El El este Oye Pero bueno Tío Parate Paraos Bicharracos De satán Por favor Un pequeño cambio De planes Eso es todo Vamos Frank Maldita sea ¿Cómo se te ocurre Rescatarme? En marcha Creo que en realidad Se dice Muchas gracias Ingrato Ingrata Sigo una política Muy estricta Que consiste En no deber nada A nadie Y esto va en contra De ti Odio deber favores Si lo prefieres Te dejo aquí Y te entregas A la policía No Ahora es demasiado tarde Salgamos de aquí Vale ¿A dónde tengo que ir? Márcame el caminito Así se hace Bueno Pues supongo que ya Más despacio No habrá ningún problema Podemos liberarla ya ¿No? Quizás Vale Ahora sí Bueno ¿Qué pasa con los caballos? Tío Por favor Gracias Ahora Para que recordaros O refrescar un poco La memoria Ned Que es una mujer Obviamente Pues era el que nos ofrecía Esos trapicheos De robar trenes Robar carros Te contaré de qué va El trabajo La banda sonora Mola muchísimo Sé que estaréis cansados De las veces que lo habré dicho A lo largo del let's play Pero es cierto Es que me encanta Milner lleva mucha mercancía aquí Asegúrate de hacer el traspaso Vamos allá Vale Separa los vagones De refuerza Vámonos 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 Abajo ¿Y cómo podemos Vale Podemos separar A puñetazos ¿Qué os parece? ¿Qué os parece? A puñetazos Tal cual Separamos vagones de tren A puñetazos Aquí no parece que haya gran cosa Hola chicos Espera 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 Vale No nos deja Queríamos dejarlo Quería hacerlo con el tío dentro Pero no No nos preocupéis Vale Luchador impecable Ventaja desbloqueada Vamos a ver Si nos lo permite Aquí el problema Claro Es que el humo No funciona como tal Casi nada Aquí Ya Ya vas muy chetado Vas muy chetado Ya querido amigo Jacob Ya Uff Va muy 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 OP Muy OP Allá vamos Vas muy OP Vale ¿Y ahora qué? Y si vamos tal cual Ahí Estupendo Defiendan eh Está cogiendo la carga Vale Vale Ahora cuidadito Hola A veces el juego Se queda Un poco de aquella manera ¿Sabes? Tiene Haces Cosillas un poco raras Cuando hay diferentes alturas Y cosillas así En ese tema El juego no está 100% pulido Y se nota Se queda atascado En tonterías En En Que se yo Un salto mínimo En pijadas En ¿Sabes? Está un enemigo tú a una altura Y tú a otra Y no le das Hay cosillas que no está pulido El motor de combustión interna El fin del transporte a caballo Es como contemplar el futuro ¿Y a qué precio está ahora el futuro más o menos? No los vamos a vender ¿Se los vas a dar a tu contacto? Tú cubrirás igualmente ¿Y quién es esa Per? ¿Cuánto hace que trabajas con ella? Es una socia de negocios No te diré nada más Vale Perfecto Investigación y completado Investigación y desarrollo completado Bastón de Sirlema O sea que nos dan un bastón nuevo Creo que no es el El último creo que ya lo tenemos El de nivel 10 Si no me equivoco O sea que será alguno de estos Es de nivel medio Tampoco creo yo que sea muy espectacular Hablo por hablar No lo sé Vamos a echar un vistazo A lo mejor se desbloquea otro Un poco más interesante Los motores Muy bien dice el amigo El amigo Jacob El futuro Los motores de explosión Dios Espero no haberme pasado con el lujo Hay algunas piezas bañadas en oro Y he barnizado la madera Ah Y lo he tapizado todo Por cierto ¿Qué te parecen las pantallas de las lámparas? Vale Acabamos de mejorar Nuestra queridísima Berta ¿Sí? Berta va muy a tope Joder ¡Qué lujerío! Por favor ¡Qué lujerío! Vale Bastón de Sir Lemmy Vale Puede que haya aquí alguna otra misión Seguimos en la secuencia 5 Habilidades Seguimos con un punto Nos faltan 5 Evi no puede cambiar No podemos cambiar a Evi en este momento Secuencia 5 Vale Y parece que Un poco más Vamos a ir atrás Hombre, qué bonito Joder, es impresionante Es impresionante Menudos lujeríos Que ya nos pegamos Está muy bien Las mejoras Quiero enseñaros Las mejoras Las mejoras de banda Perdón Creación Mejoras de banda Las de timador Estas son muy útiles Las de inversiones La inversión de tabernas Juego de tabernas Con alrededor de apuestas Cada vez nos van dando más pasta Y cada vez aumenta el nivel De la caja fuerte Y nos da más dinero cada 30 minutos Es muy, muy útil Inviertes Y merece muchísimo la pena Muchísimo Muchísimo De momento no voy a gastarme más Pero merecen mucho la pena Vale, voy a Voy a ir Mira cómo está esto Joder Increíble Vamos al mercado negro Rellenamos todo por 378 libras Que es nada Bien Gente, nos movemos ¿Esto qué es? ¿De cuchillos? ¿En serio? Ah, vale Es la nueva zona Que tenemos Para el tema de armas Y demás Inventario Atuendo De canalla Maestro asesino Este todavía no lo tenemos Vale Y es que aquí llevamos puesto Cinturón Vamos a mejorar este Mejoramos Cinturón de maestro asesino Mejorado Vale Bien Todavía mejor Armas No podemos crearlo Nivel 10 Mira este qué bonito Tío Wow Bastante espada De dragón De llama Pero bueno No es mejor Que el que tenemos Obviamente Es bastante inferior Que tenemos ahora mismo Es lo mejor La creme De la creme Bueno Pues vamos a hacer una cosilla Y hicimos esta misión Con el bueno De Jacob ¿Qué os parece Si hacemos Tenemos otra Con Jacob Sí Mira esta Vamos a hacer esta Que nos dan Las bombas Voltaicas Que son una de esas bombas Que vimos Que se parecen a las de humo Pero que tienen esa carga eléctrica Entonces me hace mucho la pena Porque es un ítem Muy importante Y que todavía no tenemos Genial Bueno pues hoy parece que Ese me parece que vamos a poder Hacerla con cualquiera De los dos O sea que vamos a Vamos a hacerla Vamos a hacerla con Ibis Si podemos Vamos a hacerla con Ibis Ya sabéis que Es mi preferida Eso no No lo No lo niego Es mi preferida O sea que vamos a dejar Un poco a Jacob Que por cierto Si en el anterior capítulo Estuvimos hablando un poco De la vestimenta De 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 Ibis Vamos la de Jacob No se queda atrás Es preciosa Y muy bonito el color Molaba que cambiara El color del Del sombrero de copa Pero parece que Que no cambia Tiene esa cinta roja Y ese Y ese color negro Vale Vale Está Por allí Vamos a bajar Estamos al ladito 175 metros Vale Abajo Y vamos a ver Si nos permite cambiar Bien Habilidades Tenemos 5 puntos Vamos a coger Conductor 2 Los carrojes Oducidos por ti Aceleran bastante Más rápido Vale Ya está Estamos Vamos A nada De terminar Con estos chicos Con nuestros chicos A nada De terminar con ellos Y ponerlos Vamos A tope Como tiene que ser Vale Parece que es Vamos a bajar Grande Ivy Estamos aquí En la ley No Mira, mira, mira Lo estaba escuchando Una caja de música Creo que había 32 Puede ser Había un número Bastante Bastante elevado De De estas cajas Por ahí Repartidas Y parece bastante Importante Cuando sale esta animación Y tal Es que Es importante Vale Vamos a rodear El edificio Y es Aquí Noticias de última hora E.B. y Jacob Visitan a Bell En su laboratorio Para continuar La lucha Contra Starric Y la falta De la libertad De prensa Bombas voltaicas Vamos allá Vamos a ver Al bueno de Graham Bell Jacob Y B Son ustedes Menos mal De experimentos ¿No, Alec? Así es Parece que lo tienen frito Son nervios Es por esos Zoquetes Que Starric Envía Para coaccionarme Su oferta Es sencillamente Ridícula O sea que Están apretando Las tuercas Por si siguen Insistiendo Las bombas voltaicas Aturde al atacante Si es necesario ¿Seguro que funciona? No mucho He fabricado tres Con distintos niveles De acidez y demás Acabaré dando Con la fórmula Busquemos a los lacayos De Starric Para practicar ¿No? Hablando de Starric Sigue transmitiendo Información falsa ¿Y por qué no destruimos Sus transmisores? Su compañía Está muy vigilada Las bombas Ayudarán Pero no sería Oportuno Fabricarlas Sin garantías De que aturdan Un momento Parece que la oportunidad Llama a la puerta Oh no Parecen más enfadados Que nunca Aquí están A un lado Vamos a probar Un pequeño juego Linguístico Con ellos Lleven las bombas Al dejar Molan mucho Las misiones de ver El nombre De una fruta Arrojenla cerca De ellos Vale Oh eh Si Me olvidaba Métanse esto En las botas Y serán inmunes A todas Las descargas Voltaicas Creo Es gracioso Me hace Que es muy simpático Aquí Graham Bell Seguramente Que la realidad No era tan simpático Matar o alertar A los rufianes Provocará la desincronización Y esa cantidad De historias Para coger Amigo Graham The fuck The fuck Y todo esto Espero que tiene Este hombre Aquí en el tejado Ah vale Son bombas Entiendo Vale 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 Son bombas Para Vale No pues vamos a coger Alguna más Por ese caso No sé Porque si nos das tantas Es que a lo mejor Vamos a tener que Este se va a poner Y decir Frutas aquí ¿Sabes? Va a aparecer esto En Mercadona Abajo Vale Estamos al máximo Bueno pues nada A ver Vale Vamos a llegar ahí Vaya grande Vaya grande Buen día caballeros Les invitaría a tomar el té Pero me temo que tengo prisa Esta tarde Basta de finuras Hemos venido a destrozarle el lugar ¿O no? Vas Tienes un tele Un aparato ahí escondido ¿Verdad? Y estás leyendo mensajes De la compañía Starric Eso es tan falso Como la idea De que la compañía telegráfica Starric Difunde información imparcial Señor ¿Cómo dices? Las promesas de su jefe No son más que humo Sus planes fallarán Y estará más amargado Que un limón ¿Pero qué está diciendo De aire y de limón? ¡Mira del mundo! Alguien ha cometido una fechoría ¿Qué pasó? ¿Hola? El tío me ha acabado de quedar bocas ¿Qué pasó? ¿Qué fue? Porque tiré otra más Sí Buen día caballeros Les invitaría a tomar el té Pero me temo que tengo prisa Esta tarde Basta de finuras Hemos venido a destrozarle El lugar ¿O no? Vas Tienes un tele Un aparato ahí escondido ¿Verdad? Y estás leyendo mensajes De la compañía Starric Eso es tan falso Como la idea De que la compañía telegráfica Starric Difunde información imparcial Señor ¿Cómo dices? Las promesas de su jefe No son más que humo Sus planes fallarán Y estará más amargado Que un limón ¿Pero qué está diciendo de aire y de limón? No me encuentro muy bien Serás asqueroso Niños Esos diablillos Se cuelan por todas partes Vale, ¿y ahora? Escúchame bien O te daré tal paliza Que te dejaré sordo Ay, qué cosas dice Su dominio del léxico me fascina Y yo que estaba preocupado De que no supiera ni sumar Cabeza de melón Melón ¿Intenta hacerse el gracioso? Ya es la segunda vez Serás desgraciado, Bill No he sido yo esta vez más Por todos los santos Esos diablillos están tirando bombas fétidas otra vez Ocurre muy a menudo por aquí Vale, se vuelve a mover Lo que había era que cuando tirábamos Hay que moverse Es lo que hay que hacer Básicamente ¿De veras creen que lo tengo aquí guardado? ¿Ven algún cable? Un telégrafo sin cable Es igual de útil Que una campana sin el padajo Yo sí que te voy a dar padajo Oh, santo Dios Está usted más rojo que un... Tomate Parece que sí Genial Bien hecho, Alec Gracias a usted Su presencia me ha otorgado Una valentía y resolución Que desconocía Me alegra ser de ayuda Ahora debemos cerrar El imperio de propaganda de Starric Pues ala A seguir a ver La verdad Me ha sido un poco rara esta Lo que había que hacer Era Bueno, lo que hice ahora Obviamente Tenías que tirar una Y cambiar de situación O sea, enviar de lugar Porque si no te descubren No sé cómo Pero te descubren Vale, conduce el cagorraje Vamos, vamos, vamos Conducimos Cuanto antes Cuanto antes evitemos Que Starric difunda información Llega a la estación telegráfica Cuanto antes será consciente El pueblo De sus intenciones reales Exacto Cuanto antes lleguemos Antes podremos actuar Uff 700 metracos, eh Que todavía quedan mujeres en su calle Que matarían Por ese jarabe relajante Así que me propuse Contar a los vecinos La verdad Sobre ese brebaje repulsivo Eso es bueno, vale Pero no puede ir Por todos los hogares De Londres No No siempre me recibieron bien Lo que indica Que una mentira Es tan difícil De erradicar Como el mal lenguaje De las pescaderas De Pilisgate Por las pulgas De los perros Pero si abricamos La fuente Que no deja de suministrar Esa basura nociva Poco a poco La verdad irá aflorando Y la farsa Caerá como un castillo De naipes Para eso estamos aquí Tendremos que entrar Sin que nos detecten Claro Los aturdiré Para que pueda colarse Destruiré No una Sino las tres partes Del transmisor Y ya se puede poner A bailar delante De un lavabo público Sin un penique Vale Llegamos Abajo Abajo Vale Entiendo Hay que ¿Qué haces? No, no Ivy Por favor No la vayamos A fastidiar ahora Vale Bueno Pues si estas no valen Espera Que vamos a hacer Otra cosa Vamos a Tirar esa ahí Sin ningún tipo De problema Nos acercamos Tu primero Grande master Tu segundo Grande master Vamos Vale Defiende a Bill O sea que Básicamente El usar las bombas Es una chorrada Que directamente Solamente tienes que matarlos El aturdirlos Lo dice aquí Lo dice aquí Vale Cuidadito Y si viene No te preocupes Que aquí estoy ya Genial Libroncilla Vale Vámonos 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 Vale Supongo que Será por aquí Yo sigo Al bueno De Rahan Bell Vale Ahora Vendrán Tres Ahí bajan Vamos 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 Estupendo Dos Tres Es un poco Un poco pedante Bell Un poco pedante Simpático Divertido Agradable Pero un pelín pedante Si Bueno Y ahora voy por hecho Que vendrán cuatro Dios santo Esto se está volviendo Cada vez Más peligroso Si Bien Genial Ok Graham Nos vamos Bien Mis queridos Jacob Baby Les doy las gracias Una vez más Por apoyar Nuestra causa Y aquello Que yo más valoro La libertad de expresión Es un alivio Disponer de su inteligencia Para el beneficio De todos Alec Sin embargo Le sugiero Que abandone su taller No hará falta En especial Ahora que me han concedido Una gran valentía Además Estoy bien protegido Con mis pequeños Artilugios Si disponen De algún momento Libre Vuelvan por aquí Vaya grande Noticias última hora Completado Letrocuta a los rufiones Con bombas voltaicas Vale Bien Estupendo Genial Bueno Bien Estamos ya bastante cerquita Estamos ya bastante cerquita De nivel 10 Vamos a ver como va el bueno de Jacob Vale Vamos idénticos Obviamente Acabamos de conseguir Un punto Aquí me faltan 4 4 Mejoras de banda De momento no voy a hacer nada Atuendos No tenemos ninguno nuevo Recompensa de misión Recompensa de misión De momento vamos a dejarlo así Vale Estupendo Y Vamos a ver Vamos a ver Porque la cosa se va aclarando Vale Misiones principales Nos queda La misión De la secuencia 5 La ley del más fuerte No creo que tenga ninguna Ya en guarida del tren Porque hace bastante Ya que no conseguimos ninguna Y ya todavía nos queda Alguna misión más Por aquí Por ejemplo Nos queda La muerte a fecha del coronel Que es el último Crimen terrorífico Si, si, si Si El último crimen terrorífico Si, de momento no veo ninguno más Por el mapa No sé si luego más adelante se abrirán O sea que Yo creo que queda más bien poco Para la secuencia 6 Siga hablando cosillas Siga habiendo cosillas secundarias De Deakins De Darwin Ahí tenemos también por ahí Otra de Deakins Actividades de socio Otra de Deakins Deakins tiene bastante La verdad es que vimos más bien pocas Vale Pero bueno Poquito a poquito Vamos avanzando la historia Y vamos avanzando Y dirigiéndonos Camino En el camino Lento pero seguro Al desenlace De este Assassin's Creed Sin diger Pero bueno Todavía queda El juego Creo que tiene 8 secuencias Vamos Yo creo que queda un poquito Para la secuencia 6 Pero como digo El juego lleva sus horas Y lleva su tiempo Pero lo más importante de todo Que es un placer enorme Compartirlo con todos vosotros O sea que vamos a dejar el capítulo de hoy aquí Gracias por estar ahí Gracias por estar cada día Gracias por darme apoyo A mí y al canal Cada día Espero que hayáis pasado un buen rato Y por supuesto Os invito a continuar Las aventuras De los hermanos Frys Aquí en el canal O sea que sin más Like y favorito si os gustó Dislike si nos gustó Dejad en comentarios lo que queráis Y nos vemos de nuevo En la ciudad de Londres Y ahora Os dejo con la biblioteca De ya sabéis Assassin's Creed Syndicate Saludos para todos Paz Cuidaos Muy buenas a todos gente ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo A la sección biblioteca A la sección enciclopedia De Assassin's Creed Syndicate Continuamos en el apartado personas Y ahora vamos a terminar El de otras personas Tenemos a tres personajes Richard Owen George Westhouse Y Ethan Kenway Nacimiento 20 de julio de 1804 No aprende nada Sobre la historia natural En el colegio Fue uno de los primeros errores En la vida de Sir Richard Owen Estudió en la Universidad de Edimburgo Para trabajar como cirujano Y encontró trabajo En el Hunterian Museum Catalogando especímenes De plantas y animales Fue elegido para formar parte Del equipo de investigación De la Sociedad Zoológica de Londres En 1830 Era el miembro más joven Y activo del grupo Con esto hago referencia A sus horas de trabajo No como el deportista A mediados del siglo XIX Los científicos teorizaban Sobre la presencia De lo divino En las ciencias naturales Owen se retiró De la piscina Metafóricamente Hablando al publicar Artículos que resumían Su teoría sobre El origen de las especies En resumen Owen creía Que los cambios observados En los animales Ocurrían en respuesta De su entorno Y que no solo compartían Todos los mismos ancestros Arqueotípico Sino que también Progresaban hacia una forma De al que los humanos Ya habían alcanzado El humano de al Ese sería un buen título Para mi autobiografía Ah y si no lo ves Mucho sentido No te preocupes Los contemporáneos De la época De Owen Opinaban lo mismo Owen se labró Una reputación Por tener una respuesta Exagerada a las críticas Y enfurecerse Sobrepasando la línea Del debate aceptable En la comunidad científica Esta actitud quedó plasmada En los feroces críticas Sobre el origen De las especies Publicado por Charles Darwin En 1858 Owen se mantuvo Firmes sus teorías A pesar de que Sus compañeros Adaptaron a Darwin Y la sección natural Owen aislado Del resto de compañeros En el campo de la biología Centró sus esfuerzos En crear el Museo De Historia Natural De 1881 Fue nombrado caballero Tres años más tarde Y se jubiló poco después Ese mismo haré yo Cuando la vieja Me nombre caballero Cuando Owen falleció En 1892 Fue meramente recordado Por su posición Al darwinismo Y su inapropiado ego Pero antes de que Le des por perdido Ten en cuenta Que Richard Owen Acuñó el término Dinosaurio A ver si sabes hacerlo mejor George Westhouse Nacimiento 30 de abril De 1820 George Westhouse Creció trabajando En un viejo molino Junto al río En Crowley Y la monotonía De los labores Le iba desgastando Igual que el grano Que prestabas bajo la rueda Pues sí Puede ser poético Un día Ethan Frys Lo salvó de unos ladrones Junto a la orilla del río La chispa de la aventura Despertó en él Y abandonó su puesto Para no irse a los asesinos Llegó a cabo misiones Con Ethan Frys Y Ceci Acceptando órdenes De ambos Mientras poco a poco Aprendía a luchar Formó equipo Con los feroces gemelos Frys Por los encargos Cuando Ethan murió Se convirtió en el estratega Jefe de mayor rango Al menos en espíritu Y fue el encargado De orquestar sus misiones Solo puedo decir Buena suerte Ethan Kingway Nacimiento 4 de diciembre De 1725 De niño Ethan Kingway Recibió una educación Muy específica Y inusual Por parte de su padre Edward Ethan sabía que todo Estaba relacionado De algún modo Con el misterioso Pasado por su progenitor Pero antes de que pudiera Descubrir la verdad El hogar familiar Fue atacado Edward murió Y Jenny La hermanastra de Ethan Fue secuestrada A Ethan Lo adoptó Reginald Birch Un amigo De la familia De Kenway Birch le reveló Que en realidad Era el gran maestre Templario del rito británico Y se ofreció entrenarlo Y ayudarlo en la búsqueda De su hermana perdida Pasaron los años Y Ethan se convirtió En un asesino deficiente Y despierado Para la orden De los templarios El gran maestre Birch Estaba asesinado Con la primera civilización Y envió a Ethan A las colonias británicas En América En busca de un supuesto Emplazamiento precursor El primer punto de su agenda Era aniquilar A las hermandades De asesinos de las colonias Misión que logró Con ayuda del traidor Sy Cormac Después de que Sus aliados templarios Consolidaran su posición Ethan empezó a buscar Las ruinas de sus precursores Situadas en algún lugar De la frontera Consiguió la ayuda De los indios Kanien Kekka Tras liberar A varios prisioneros Incluida Keniettio Con la que vivió Un romance apasionado Aunque condenado al fracaso Ethan abandonó brevemente Las colonias Cuando sus aliados Que encontraron a su hermana Perdida en Damasco Acudió allí para liberar Y descifró el misterio De la muerte de su padre Edward era un asesino Y Birch lo había matado Para hacerse con sus secretos Los hermanos viajaron a Europa Y mataron a Birch Jenny volvió al hogar De los Kenway en Londres Pero a pesar de la traición De los Birch Ethan decidió regresar A las colonias Y retomar su puesto Aunque de gran mestre Ethan intentó controlar La revolución De las trece colonias Pero Connor El asesino mitad indio Saboteó sus esfuerzos Ethan supo que Connor Era el hijo De que había tenido con Kaitio Y aunque intentaron Tender un puente entre ellos Pronto quedó claro Que la reconciliación Era imposible Ethan murió apuñalado Por la hoja culta De su hijo